La actriz Tiffany Harish llegó a la premier de su nueva película Like a Boss, luciendo elegante y como siempre con su carisma y sentido del humor, y allí nos contó cómo vivió la experiencia de ser una de las presentadoras de los Globos de Oro. Tengo mucho para contarles. Una vez que estábamos todos en ese salón, me sentí como si estuviera en el tour de una clase, como en una de esas asambleas de la escuela secundaria. Al principio como que fue realmente bueno y luego como que se calmó. Así fue como se sintió. Pero luego las fiestas. Las fiestas son la parte emocionante. Eso fue súper divertido. Bailé y bebí unos buenos tragos. Comí algunos aperitivos veganos muy buenos. Hice de bailarina mientras Snoop Dogg tocaba como DJ. Luego fui a otra fiesta donde agarré el micrófono y me puse a rapear. Después me fui a otra fiesta y bailé un poco más. Y luego fue que me fui a dormir. En esta comedia Tiffany interpreta a una empresaria en el mundo de la belleza por lo que nos dijo quiénes fueron sus guías y ejemplos a seguir para cumplir sus metas y hoy ser una de las actrices más destacadas de Hollywood. Las mujeres que fueron como mis jefas en mi vida fueron mi abuela, Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg. Más que nada mujeres destacadas de la raza negra. Y luego tienes a mujeres como Lucy Ball, Carol Burnett, a quien tuve la oportunidad de conocer y fue un honor y un privilegio. Es algo que siempre quise hacer desde hace mucho tiempo y estoy tan agradecida de que tuve la oportunidad porque ellas fueron muy amables, ¿sabes? A veces conoces a tus héroes y no son personas muy buenas, pero sí, fueron muy amables y eso significó el mundo para mí. Para la actriz mexicana Salma Hayek, otra de las protagonistas de esta historia, trabajar junto a Tiffany Rose Byrne fue un privilegio pues lograron una gran química dentro y fuera del set. Nos divertíamos mucho y fuera del set de esta película compartíamos bastante tiempo. Eso era algo que hacíamos hace mucho tiempo atrás y últimamente me he dado cuenta que en el set todos están con el teléfono o en su camerino. Ya no hay ese sentimiento como en los sets de las películas de los 90, pero en esta película fue diferente. Para esta película realmente pasamos tiempo juntas, ninguna iba a su camerino. Nos quedábamos juntas y estoy muy muy feliz por ello porque me permitió hacer unas grandes amigas. Quédate con Hola TV.